¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo un vídeo al mes Si no quieres perdértelo, suscríbete al canal de TGN Spanish si no estás suscrito ya Y si te gusta, toca el botón de me gusta, suscríbete de nuevo si no estás suscrito otra vez Y suscríbete después también, y suscríbete más tarde, en fin, que te suscribas Hoy os traigo un juego llamado Motion Sickness Es un juego de peleas basado un poquito en lo que salió hace muchos años como TGN 1 Con gráficos en 3D, pero muy, muy, muy poligonales, muy cuadriculados Hecho a costa, de esta forma, y tengo muchas ganas de verlo Vamos a ver qué tal está A ver, tenemos arcade, tenemos pre-match Fight lab Ah, entrenamiento Extra, opciones, vale Pues yo que sé, arcade, ¿no? ¿Se puede o no? Pre-match Tampoco Peñes ¿Pero cómo entro? ¡Que balbaba! Nada funciona ¿Qué está pasando? ¿Usa otra tecla? Debe ser otra tecla, chicos No sé qué tecla es Listo, con la C Con la C era Aquí tenemos a los personajes Tenemos a Zodiaco Nero A Zodiaco 4 Sargento Max Freedom General Napalm Blaze Tobariz Tobariz Mire Cobalef Dorado Doradoro M70K Eldritch Bonteufo Fleur du Mal Y Kenzo Koiyama Cada uno de un país Esta sería Italia No sé si uno es mexicano, eh Y no se ve atrás bien la bandera ¿Quién sabe? Podría ser uno de estos mexicano O es la misma No lo tengo muy claro Voy a elegir el japonés Y a ver contra quién me toca Ah, podemos cambiar el color, no da igual Primero contra Zodiaco 4 Pero no sé jugar, eh Esto va a ser un show La música, eh Muy noventera De los juegos de entonces Ok Y como se pelea Vale, sé moverme Sé saltar Leñes, ¿cómo pego? He hecho algo, he hecho algo O sea, con la Q, con la Q pego, eh Pugnetazo también Para eso sería agarrar Patada Vale Juego doble A, S Toma Que chulo Bah, sí que recuerda mucho, eh Entonces si saltamos y por ejemplo Combinamos una patada O un... O un puñetazo Ostras Luego están las habilidades especiales Que seguro que Son complicadas Yo voy a machacar los botones Como siempre hacía En los juegos de este tipo Ok Es como un Tekken en el año 2021, eh KO He ganado de milagro He ganado de milagro Porque esto es la suerte del principiante Ni siquiera se jugar Vale Son el mejor de tres Así que si ganamos dos A lo mejor con un mando esto se jugaría mucho mejor Que casi seguro Vamos a probarlo Venga, vamos a probarlo Vale, estamos con mando Ok Y sí, sí, se puede jugar, eh Se puede jugar Y parece que Sigue más cómodo Sin duda ¿Me puedo proteger? Creo que no puedo protegerme, eh No tiene pinta Claro, con el mando podemos hacer Habilidades un poco más elaboradas Además tengo, tengo Si os dais cuenta Uy, uy, uy Ha hecho una habilidad especial Yo también, eh Pero no sé para qué sirve Algo hecho Toma Aguantamos ¡Esta, Kenzo! Bueno Hemos ganado Un poco repitiendo las mismas habilidades Pero Lo importante es la victoria A por otro rival Con mando mucho mejor, eh También os lo digo Fleur Vamos contra la Concrincante Francesa En una especie de acuario Ahí un poco Siniestro Con Peces agresivos Me encanta lo de los brazos así Tiene como muchos brazos Take one Take one Y cuando se carga toda la barra de arriba Se supone Que podemos hacer algún tipo de habilidad especial A ver Ay Con esta tecla Yo diría que no te puedes proteger Me está pegando la paliza, eh Me está pegando la paliza Me va a pegar Me va a ganar, me va a ganar Me gana Solo se hace eso Voy Voy He hecho algo chulo ahí, eh Machaca, machaca botones Nooo Tío No me funciona Mi técnica legendaria De machacar botones Vale, Fleur En el take two Te voy a ganar Bueno Con mi habilidad La agarran siempre No tengo otra La super patada Está bastante bien hecho, eh Toma Cuidotazos Se ha petado toda la vez Un super poder ese Cuidado con esta tope de ella también Tiene su habilidad al máximo Ahí estamos Empatamos el combate Y la ronda decisiva va a ser la tercera La que va A definir quien gana Uy, tiene al máximo su barra de energía, eh Ha hecho una habilidad Cuando uno brilla es cuando hace la habilidad, eh ¿Ves? Ahí ha hecho algo Koi, Koi, parece que le gustan los peces Koi a este hombre Koi Las patadas ¡Patada voladora! Ahí estamos Un poco Heihachi, ¿no? De... De Tekken Este hombre Toma Con habilidad, eh Y pone también el daño Ahora que se ha calma un poco Fleur Wow, que chulo la patada esa No Hay unos aspectos muy chulos cuando pegas los golpes De vez en cuando ¡Hala! ¿Que ha sido eso? ¡No! Cuidado, 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 cuidado Corazones Que me gana Ahí está Uh, ha estado a punto de ganarme Vale Y ahora es contra el sargento Max Freedom Sargento Libertad Máxima Sargento Libertad Máxima Muy bien Paso a paso Eh... Ahí está Kenzo Los dioses han forjado mi camino O algo así Ahora que susta ese personaje ¿Qué? Me ha quitado un montón de vida, eh De un solo golpe Pero muchísimo What? Me está esquivando todo ¿Qué? Este aquí está muy OP Se puede proteger, eh ¿Cómo te proteges? Yo no sé protegerme Tamposo... Ah, sí, sí, para atrás Pero mirad Subida Y mirad la mía Me ha ganado casi Haciendo eso un perfect America Vale, es americano Yo no lo imaginaba Pero sí, es americano ¡MATACA A BOTONES! ¡VAMOS! Táctica legendaria Es la única manera Es la única manera De ganar En mi caso al menos No No, no Sargento Freedom ¡Eh! He tirado un pez He tirado un pez Y sí que le gustan los coins Sí, porque he tirado un pez Y fíjate que tiene coins En la... En la ropa me gana He tirado un pez Y todo, tío ¡VAMOS! ¡MACHACA! ¡MACHACA BOTONES! ¡NO! ¡NO! ¡VAMOS! ¡SI! Uff Estoy sufriendo, eh Y en la última ronda También se me ha decidido Este combate, chicos Vale ¿Se puede lanzar peces? Yo no lo sabía No sé ni como lo he hecho La verdad Es lo malo de lanzar De tocar todo No sabes como hacer las cosas ¡VAMOS! Pero, tío ¿Por qué haces eso Y luego no lanzas un ataque? ¡Oh, qué chulo! ¡VAMOS! Me duelen las manos De machacar todo ¡NO! ¡NO! ¿Qué ha hecho? Mira, he lanzado al pez ¿Lo habéis visto? ¡Lo había lanzado! ¡Lo había conseguido! ¡Pero no, 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 no! ¡Me va a ganar! ¡No la ganar! ¡Uy! ¡Que buena! ¡Noooo! ¡Me gano! ¿Puedo repetir? El combate ¿Continue? Si, si, si Echamos una moneda Echamos una nueva moneda, chicos Está genial, eh Jolín, quita mucho Es que hay unas habilidades de este personaje Que no hacen nada ¿Ves? Hace eso Pero no, no, no ataca Ataca un poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau, guau! Ahí sí, ahí sí, ahí te estoy viendo Ahí te estoy viendo ¡Ahí me gusta! ¡No! ¡Cuidado! Esa gente ha sido más fuerte, eh ¡No! ¡Mira lo que falta es fuerte solo! ¡Bien! 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 Primera ronda A nuestro favor Vamos a por la segunda Si le gano esta Pues ya Vale, damos el combate ¡Madre mía! ¡Media vida! ¡Qué leyes! ¡Mira todo lo que me ha quitado ya! ¡No te creo! No puede ser Ya no le gano esta, eh ¡Bien! 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 ¡Peleando bien Kenzo! ¡Vamos Kenzo! ¡No! ¡No! Casi como las patadas por las dos Parece que funciona un poco mejor el personaje ¡No! ¡Qué yo! Otra vez no la jugamos Tática legendaria chicos Hay que repetirla No le damos ni un segundo ¡Que me hace! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Que me iba a hacer eso! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te preocupa la paliza! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Mira mi vida! ¡Ya me ha matado! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya me ha matado! ¡Tío! ¡Imposible! Bueno se le puede ganar, eh Pero os lo voy a dejar a vosotros Descargaos este juego Motion Sickness Es gratis Está muy chulo Y tenéis que vengar mi muerte Por favor Si os ha gustado ¡Tocad el like! Comentad lo que os ha parecido Y suscribíos al canal de DJ en Spanish Para no perderos Los vídeos que subo Cada mes En este canal Que os quiero mucho ¡Un abrazo! ¡Muy fuerte! ¡Sí! ¡Y hasta la siguiente! ¡Te de té! ¡Ay! ¡Gunstam!